Se ha visto un poco votante, pero bueno, supongo que durante el día la jornada va a ser hermosa, van a ir muchos a votar, así que muy contenta y con mucha expectativa. ¿Y esas expectativas cómo están? Y bien, nerviosa, muy nerviosa, esperando que transcurra el día con total normalidad. La verdad que si uno tiene que decir la diferencia de las PASO con esta, cuando uno ha hecho el recorrido, la verdad que ha sido la gente muy cálida al recibirnos, se ha podido dialogar un poco más, así que muy contenta y con las mejores expectativas, claramente. Emilia, ¿en cuanto a la campaña? ¿Cómo lo dividieron? ¿A usted, a los candidatos? ¿Qué te pareció? Bien, a ver, tuvimos, me parece que esta campaña la podemos dividir en dos etapas. La primera con las PASO, en donde uno estaba por ahí un poco con el COVID y un poco con los protocolos. Por ahí el acceso era un poco más limitado a los ciudadanos, a los vecinos. Me parece que están en esta segunda etapa. Se nos abrieron más las puertas. Como dije hace ratito, se pudo dialogar de manera más linda con el vecino y el vecino. Así que eso es lo que yo vi en estas votaciones. ¿Cómo sigue tu jornada hoy? Bueno, hoy yo soy responsable de una escuela, así que empezamos tempranito. La empezamos con total normalidad. Quiero decir que todos, hasta donde yo sé, todas las escuelas han abierto temprano y sin ningún tipo de problemas. Así que hoy seguimos en ese colegio, almorzamos ahí toda la jornada y bueno, después a las 6 esperar, llevar todas las cosas y esperar los resultados. No, por favor. Gracias. Gracias, chicos.